de la micropigmentación. Namaste, mi querido Ali. Estamos en el universo de Cristal Familia. Venga la alegría. Preste mucha atención porque en esta ocasión se encuentra conmigo Yare Tellez que nos va a presentar los errores de la micropigmentación. Cuéntame para qué. Por favor, señora, señor, no lo hagan en casa. Cuéntame un poquito. Pues actualmente existen muchas personas que están realizando tratamientos de micropigmentación clandestinamente sin conocimiento previo, sin estudios previos, sin las certificaciones adecuadas y cometen graves errores. Como los que estamos viendo ahorita en pantalla, Yare. Sí, es cierto, como los que estamos viendo justo en pantalla, pero gracias a novedosas técnicas también podemos eliminarlos de manera segura actualmente. Estas fotografías tú las trajiste porque son tus clientas, el antes y el después. O sea, tú hiciste la corrección. Exacto. Quiero aclarar. Aclarando esto, por favor. Sí, aclarando que llegan muchos casos actualmente conmigo para que les elimine tratamientos en cejas, en ojos, en labios. Y también hay muchos tratamientos de micropigmentación paramédica mal realizados. Estamos viendo, de hecho, tenemos... Acá, vamos con la segunda modelo que estamos viendo un error que tenía ahí en su ceja, aquí lo estamos corrigiendo. Aquí, ¿cuál es el error? Tiene un diseño muy malo, la simetría, no realizaron una buena simetría y la profundidad del trabajo que le realizaron, pues, se fueron muy profundo y nos causaron manchones. Aquí importante decirlo, hay que ver la simetría del rostro para saber qué tipo de ceja, qué altura de ceja te conviene o no, de acuerdo, obviamente, a tu figura del rostro, ¿no? En este caso. Sí, y actualmente está muy de moda, entre más natural, más lindo. No es que se vean como maquilladas, no es que se vea grotesco, no es que sean colores tan contrastantes, sino muy naturales. Aquí la estamos viendo un poquito más delgada, también tal vez la simetría no es la correcta, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Aquí también la vamos a tener que borrar porque se ve demasiado triste este diseño, está muy negro, pero, bueno, ella ya llevó una sesión de despigmentación y ya bajó un poquito el tratamiento que tenía. Entonces, primero que despigmentar y después corriges y de qué forma lo haces. Tenemos unos productos que se llaman, bueno, es un tratamiento, perdón, que se llama Remuval y tenemos que eliminar paulatinamente, es un tratamiento muy seguro porque lo más importante es cuidar la salud de la piel. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado con quienes vamos, hay que ir siempre con profesionales. En este caso, ¿en cuánto tiempo vemos el resultado? ¿Cuántas sesiones necesita? Pueden ser tres, cuatro sesiones como máximo porque es paulatino, justo porque lo principal es que esté sana la piel y que vaya eliminando como un imán, paulatinamente, va bajando el tono grado a grado. Aquí es importante decirlo que nos estamos concentrando en las cejas, pero como bien ya lo vimos, es en los labios también, en los delineados de los ojos también puede haber errores, ¿no? ¿Qué tan difícil es corregir esas partes de la cara en este caso? De hecho, actualmente, eliminar cejas, ojos o labios es muy seguro. Pensarían que el área de los ojos es demasiado complicado y en realidad no. Tenemos una modelo que vino con un tratamiento. A ver, ¿están de a qué lado? Tenemos tres modelos, Yaret, ¿me puedes presentar a la primera? ¿Cuál fue el error aquí en el caso de nuestra amiga, que es la primera modelo? En el caso de nuestra modelo, le realizaron un tratamiento pésimo en la ceja, una ceja más ancha que otra. Más oscura también. Muy oscura, nada que se ve natural, se ve como si fueran Sharpie. Ahí la estamos viendo. Entonces, se lo vamos a borrar paulatinamente. Y además, ¿sabes qué? Estoy viendo que de un lado se ve un poquitito más gruesa, el lado izquierdo de la modelo se ve un poquito más grueso. Entonces, hay que ver también esto. Tal vez no somos profesionales, pero al momento de vernos en un espejo, vemos la diferencia, vemos el error en este caso. Exacto. Y también tener cuidado dónde les practican estas técnicas de micropigmentación. No puede ser al lado de la tina de pedicure o donde están cortando el cabello. Tienen que ser cabinas especializadas de micropigmentación. Porque además se pone en riesgo también nuestra piel, en este caso, que se expone al polvo. ¿A él qué le pasó? ¿Qué le hicieron? A él le realizaron un microblading, pero muy mal realizado. A ver, enfoque, por favor. Ahí está la cámara. ¿Por qué está mal, Yared? Cuéntame. Acá está de cerca. Porque se ve demasiado intenso y aparte, tocando la piel, tiene un color como beige, como verdoso también se llega a ver. Es como gris con beige y verde. Entonces, a él se lo tenemos que eliminar y darle un aspecto muy natural, sobre todo en caballeros. Sí es posible la micropigmentación en cejas, pero con aspectos hiperrealistas. Sobre todo en la parte de aquí del centro, ¿no? Que normalmente está... Muy tenue. Exacto, más tenue, no tan marcado y tan recto como lo estamos viendo aquí. Ahora con la tercer modelo, cuéntame. Ella tiene una migración de pigmento en el eyeliner, en la parte inferior. Parece que le chorreó el pigmento y justamente eso pasó, pero entre la piel. Este problema es muy delicado, porque no saben que existen zonas de riesgo, tanto en la comisura como en el lagrimal. Y no solamente se puede extender de esta manera, puede llegar a causar una migración en todo el párpado, incluyendo hasta la mejilla. Yared, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrarnos los errores de la micropigmentación. Allí en casa, por favor, presten mucha atención a lo que se va a hacer. Importante cuidar nuestra salud y, por supuesto, ir con los profesionales. Gracias. Gracias a ti. Ya saben que los mejores tips de belleza están en el universo de cristal. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!